J.A. Vázquez, su proveedor de confianza, se encuentra de fiesta en esta ocasión y es por eso que ya nos encontramos en la nueva apertura de una nueva tienda, donde nos ofrecen el mejor servicio especializado y por supuesto capacitado. Para ello le doy la bienvenida a Nery y a Evelyn, quienes son los representantes de esta gran marca, que por supuesto están trabajando en conjunto con Top One. Bueno Nery, bienvenido, se vive en esta ocasión pues la nueva apertura de una nueva tienda, cuéntame más detalles. Sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de abrir nuestra tercer tienda, ya gracias a Dios, aquí en un centro comercial de alto tráfico, como tú bien mencionaste, es bajo nuestra marca J.A. Vázquez, que es nuestra casa matriz y la que alberga más de 25 marcas, donde somos distribuidores exclusivos. Perfecto, bueno Evelyn, bienvenida a Pasión por las Motos, cuéntame en dónde están ubicados, para que todos nuestros apasionados por las motos sepan en dónde encontrarlos. Estamos ubicados en el centro comercial de la Plaza Tanacio Azul, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 4 de la tarde, los esperamos. Perfecto, bueno Nery, cuéntame un poquito más acerca de esta tienda, qué marcas son las que tienen ustedes el apoyo acá y de cuáles nos pueden ofrecer. Gracias, sí, tenemos nuestra marca Lier Top One, como platicamos al inicio, de ahí tenemos la marca de filtros Wix, toda la línea, lo que son filtros de cabina, de aire acondicionado, para transporte liviano y pesado, la marca Male, la marca de bombillas Magneti Marelli, tenemos plumillas, bueno, tenemos un sinfín de marcas con las que podemos atender a nuestros clientes con productos de calidad y con precios súper accesibles. Muy bien, Evelyn, a ver, cuéntame un poquito más tú también acerca de esta tienda y las actividades pues las que se están realizando en estos momentos. ¿Tendrán algunas promociones disponibles para nuestros apasionados por las motos? Sí, vamos a tener precios especiales a la gente que venga en la semana de apertura, hay muchos premios y souvenirs para que se acerquen y aprovechen las ofertas. Excelente, Nery, finalizamos con una invitación. Sí, gracias. Ahí sí que, estimados amigos y clientes, para nosotros es de mucho orgullo y los esperamos aquí en la Plaza Atanasio como el servicio al cliente que nos ha caracterizado por más de 45 años en el mercado. Bueno, muchas gracias al programa Pasión por las Motos por estar con nosotros en esta apertura de nuestra tercera tienda. En este momento vamos a proceder a cortar la cinta inaugural para dar ya por sentada la apertura. Un aplauso. ¡Suscríbete!